¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Padre y Decano Radio, la audición del pueblo. En un campeonato que sigue siendo, hasta ahora, complicado para Peñarol. Pero bueno, un poco, bastante para hablar de este partido. Antes que nada, Massa, ¿cómo te va? Primera, primeros comentarios del Clásico, que seguramente también te dejó ese sabor de boca no del todo bueno, producto de cómo se jugó, más allá de que Peñarol tuvo la iniciativa, creo que por lo menos fue el que quiso ir al frente de todo el partido, pero donde no se obtuvo el resultado que se necesitaba, que era el triunfo. Buenas tardes, Wilson, ¿cómo andás? Saludamos como siempre a toda la audiencia, a Santiago Pereira en los controles. Don Santi Pereira, el polifuncional. Realmente, para mí, un mal partido de Peñarol, sobre todo el segundo tiempo, donde a los 15, 20 minutos ya ambos equipos firmaron el empate, creo yo, faltando 20 minutos, dejaron de atacar, por temor a que si te hacían un gol perdías, y era casi que sentenciado a cualquiera de los dos ciclos, ya tanto sea para la Riera o para Giordano, era un resultado letal perder este clásico, y faltando 20, 25, se quedaron atrás, firmaron el empate, y terminaron decretándolo, que fue una última media hora bastante aburrida. El resultado prácticamente nos deja fuera de la tabla anual, y así todo, me cuesta estar caliente por el resultado en sí, y termino calentándome por no poder calentarme, porque Peñarol ayer demostró lo que es este plantel, no fue que no dio lo que se esperaba, lo que venía rindiendo, esto es lo que tiene para mostrar Peñarol, volvió a demostrar que a pesar de ser un plantel caro, y que no está en condiciones de pagarlo Peñarol en este momento, es de discreto para abajo, lamento si alguno se molesta por las palabras, pero es lo que ha demostrado en esta temporada, que no hemos tenido ningún tipo de alegría, salvo un clásico que en los puntos no era muy importante, salvo por lo histórico de haber ganado... Por lo histórico siempre es importante ganar un clásico, pero de la importancia de los tres clásicos que hubo este año, o esta temporada mejor dicho, era el que menos importancia tenía, más allá de como siempre que ganar los clásicos, pero el de ayer era uno de los más importantes, o el más importante de los tres, porque definía bastante, porque nos podía acercar, y no estuvimos a la altura de poder ganarlo. Yo no sé si firmaron el empate, sabía que Nacional lo iba a arriesgar, porque venía arriba en la tabla, y porque su técnico no es de arriesgar tanto, lo que sí me dejó un poco, un poco no, bastante, con un sabor amargo en la boca, es que jugó Denis Olivera, que Peñarol no ha podido demostrar, por encima de jugadores que ya han, por lo menos, anunciado algo de lo que puede ser a futuro, como Valentín Rodríguez, o Máximo Alonso, que no estuvo, creo que no estuvo ni en el banco, no recuerdo. No, no estuvo en el banco. No estuvo en el banco. Y bueno, apostamos por un jugador que ya tuvo sus oportunidades, lamentablemente le está cayendo todo el mundo a él, como que fuera el gran responsable, es muy notorio que no debió jugar, que no ha mostrado cuando le tocó estar actitudes para poder jugar, pero bueno, es lo que decidió el entrenador, pero a mí en lo personal me deja bastante molesto esa situación, porque a futuro tenemos que pensar en los jugadores que van a poder jugar en Peñarol, y después dependiendo del plantel que armemos para esta temporada 2021, seguramente un Alonso, o Valentín Rodríguez, van a tener que ser por lo menos los suplentes de los jugadores que lleguen, y si no le damos cancha ahora, ¿cuándo se la vamos a dar? Hay varios jugadores que creo que puede significar un fin de ciclo para ellos en Peñarol, teniendo en cuenta que se les vence el contrato ahora, y tiene que haber un cambio demasiado grande en estas 11 fechas que quedan del torneo clausura, para que se considere extenderles el vínculo. Es difícil que suceda, porque si vemos lo que fue Peñarol, no solo en estas cuatro fechas, que ya vamos a hacer las críticas correspondientes a Mauricio Larriera, y lo que se ha hecho en este torneo, esto es algo que pasó en todo el año. Peñarol llevaba un partido importante, lo perdía, no podían cadenar dos o tres victorias al hilo para meterse arriba en la tabla, y ahora en este campeonato acaba de perder puntos contra dos cuadros que probablemente terminen perdiendo la categoría, como son Cerro y Danubio, y otro que está ahí, está a un par de puntos donde pierda un par de partidos, también se mete en el pelotón de abajo, como es Defensor Sporting. Incluso se puede decir que Peñarol fue más que Nacional en la tarde-noche de ayer, pero también Nacional se levantó hoy y estaba a ocho puntos arriba en la tabla anual. Quizás estén más preocupados que nosotros por el tema rendimiento, pero eso también es tema de ellos. Nosotros nos tenemos que enfocar en lo que fue Peñarol y creo que dejó más dudas que certezas para lo que queda del campeonato. Sí, eso seguro. Yo hablaba, le he hablado acá en la radio, que no espero grandes cambios, no esperaba ni cuando sacaron a Forlán y pusieron a Saralegui, ni cuando sacaron a Saralegui o dejaron que termine el contrato de Saralegui y pusieron a Larriera. La verdad que no esperaba grandes cambios futbolísticos, no los va a ver. Es algo para mí, ojalá que sí, que a Larriera le dé, sería un gran mérito de él, lograr un cambio, pero como dijiste, desde un plantel que ha jugado con diferentes técnicos de la misma manera, generalmente no ha podido demostrar lo que sí demostró en el pasado, es difícil que pueda cambiar en el último torneo cuando todos los equipos se juegan algo, cuando cada partido es una final o por el descenso o por el campeonato, por ir a una copa, es muy difícil poder cambiar y va a ser difícil que en 11 fechas Peñarol pueda lograr, ojalá que sí, una serie de partidos seguidos ganados como para poder trepar mucho en la tabla, esa es una realidad. Y el partido de ayer que era frente a Nacional, hoy en día es una realidad, Peñarol está gastando entre 3 y 4 veces más de dinero por mes en un plantel que si comparás el 11, la oncena que paró Giordano y la oncena que paró Larriera, que hay que decirlo, paró lo mejorcito que tiene Peñarol. Yo estaba en desacuerdo con lo de Urreta Vizcaya, lo dije ayer antes y bueno. Pero ¿cuál era la variante que hubieras hecho? Un equipo similar al que jugó contra Danubio. O sea, yo creo que Urreta Vizcaya... En este campeonato estuvo mucho tiempo lesionado, pero cuando volvió, ¿cuándo mostró Urreta Vizcaya que era lo que fue antes? No, yo era más por poner a Teránce en su posición que por más que como habíamos dicho, no es que tenga grandes partidos, pero Peñarol partió 5 o 6 veces al arco y fueron todos a Teránce, al menos tiene el arco entre ceja y ceja, tiene una cerca, patea y siempre son situaciones de gol, al menos es el más peligroso. ¿Cuál fue la diferencia entre el rendimiento de Oliveira y de Urreta Vizcaya? No, ninguno. Ninguno. Ninguno, eso es una realidad. Pero ahora, si los recambios de Peñarol son Denis Oliveira, Christian Badoch, el capitán entre algodones y un 9 de las formativas, ¿qué diferencia hay entre lo que quizás 800.000, 900.000 dólares de más que gasta Peñarol con respecto a Nacional? No hay diferencia ni en la oncena titular ni tampoco veo diferencia en los cambios y bueno, la tabla es al revés, está Nacional por encima de Peñarol. Peñarol tiene un problema que se ha agrandado quizás ahora en estas fechas que ha fallado Larriera, pero tiene un problema desde la base del armado del plantel que no tiene ningún sentido los contratos que se han realizado. Ahí la responsabilidad no es de él, ¿no? No, sin duda, por eso, o sea, Larriera ha hecho lo que pudo con lo que tiene, pero también ha tenido algunos errores que ya estaremos mencionando cuando nos enfoquemos más en el partido, pero Peñarol no puede tener un presupuesto cuatro veces mayor al de Nacional que tengan cláusulas por ser convocados, por jugar 45 minutos o más, premios por ganar aperturas, clausuras, intermedios, copas que no le dan ningún valor a Peñarol o por ganar un clásico. Copitas. Copitas, y así es como se va agrandando el presupuesto y termina sobrepagando un plantel que realmente este año no nos ha dado absolutamente nada. perdieron en la apertura, hicieron prácticamente, perdieron más puntos de los que ganaron, estuvieron ahí en el límite de 24 de 45, se perdió el intermedio porque ahora se recuerda mucho a Mario Saralegui porque ganó el clásico del intermedio, pero llegó al clásico 13 puntos abajo de Nacional en la tabla anual, 6 puntos de 15 en el intermedio y ya había perdido toda chance de también ganar ese torneo, se perdió la Copa Libertadores, se perdió la Copa Subamericana en el primer partido y estamos teniendo un presupuesto que yo no sé cómo serán los presupuestos en el resto del continente pero estoy seguro que a varios de los que nos han dejado afuera los superamos en la plata invertida. O al campeón de la Subamericana. Sí, eso sin duda. Y recordá más que cuando algunos dirigentes ya tenían arreglado a Diego Forlán o por lo menos en su cabeza tenían arreglada la llegada de Diego Forlán, uno de los entrevistados de los otros dirigentes a los que se les tomó el pelo obviamente porque fueron a hablar con algunos técnicos, uno era Hernán Crespo el técnico campeón de la Subamericana que cobraba más que la Riera pero menos que los demás que Forlán y que Saralegui y bueno ni siquiera se lo tuvo en cuenta por parte de los dirigentes que tomaron la decisión de contratar a Diego Forlán y bueno mirá dónde está Crespo ahora obviamente capaz que Peñarol iba diferente pero era un buen técnico como se lo tenía evaluado en esa comisión que se armó de dirigente para contratar al técnico pero bueno ahora ya está de todas formas para mí en responsabilidad yo siempre cuando sale campeón yo no digo nunca el Peñarol campeón de Bengochea o el Peñarol campeón de Aguirre no, no, no que para mí los jugadores siguen siendo más importantes que los entrenadores y para mí el plantel tiene más responsabilidad para lo bueno cuando ganó porque este plantel muchos de los jugadores que hoy no están rindiendo en el pasado rindieron y hoy tienen más responsabilidades cuando se está perdiendo uno pensaba que ayer quizás se podía sobreponer Peñarol por ese tema de la experiencia de la jerarquía pero sin embargo Urreta Vizcaya quizás se jugaba la última chance teniendo en cuenta la poca paciencia que se le está teniendo de parte de la gente justificada en mi opinión en realidad creo que se lo esperó bastante no, sin duda por eso digo que la gente tuvo paciencia me refiero que hoy en día capaz que hace una mal y ya ya no lo soportamos pero se lo ganó no es que estamos siendo injustos con él la primera que toca es un pelotazo cruzado de Gargano tiene para definir de frente al golero o tirarla al medio ya la tira trabada se le va afuera ahí ya quedó como marcado el partido de Urreta Vizcaya lo mismo con Gargano que tuvo varios pelotazos cruzados a espalda de los laterales pero a la jugada siguiente le daba el pase a la publicidad del campeón del siglo y tuvo varias así y así no se puede mantener se vio la diferencia de intensidad que tuvo la mitad de la cancha de Nacional con la de Peñarol que juega el trote tiene un paso cancino mientras que en el rival eran tres jugadores de la formativa que ya con la juventud te corrieron todo el partido y marcaron la diferencia ahí creo que el empate termina siendo en gran parte gracias a la función que cumplieron los mediocampistas de Nacional si igual yo creo el empate fue justo fue el resultado del partido los dos arqueros estuvieron estuvieron bien atajaron bien Dossen y Roget Roget atajó alguna más que dos más cantidad o sea Peñarol sin ser nada del otro mundo y sin dar lo que todos esperamos tuvo el peso del partido obviamente por la tabla por jugar del local y así lo fue a buscar el partido lo fue a buscar Peñarol para mí por lo menos el primer tiempo el primer tiempo sí sin duda notoriamente después el segundo tiempo fue bastante malo por eso no le adjudico a la Riera lo del primer tiempo porque creo que más allá yo hubiera puesto Agustín Álvarez Wallace y después salió lo de la lesión que tuvo en el hombro lesión en el hombro que igualmente para mí no iba a jugar entonces ahí se hubiera equivocado pero estamos hablando de supuestos seguramente hubiese sido suplente hubiera sido suplente hubiera sido un cambio fijo en el segundo tiempo pero no no sucedió el jugador quería tú un esguince en el hombro el jugador quería quería estar obviamente como todo futbolista pero bueno el cuerpo técnico no lo quiso arriesgar y por eso quedó fuera los laterales también que son muy irregulares muchos partidos tienen esos encuentros que pasan al ataque como si fueran laterales brasileños y marcan poco atrás ayer se dio un poco a la inversa cada vez que pasaban la mitad de la cancha tomaban decisiones equivocadas Giovanni González tuvo para mí un buen partido en defensa anuló completamente a Pablo García después del entredicho que tuvo con el puntero tricolor por el lado de Piquerés Ocampo le ganó todo el partido me parece sobre todo varias jugadas que le hicieron el 2 y 1 que ahí tampoco ayudó mucho el doble 5 Gargano vio pasar algunas pelotas en vez de ayudar al compañero a cerrar pero también es un tema de edad Gargano no tiene la dinámica que tenía quizás 4 o 5 años atrás o cuando llevó a Peñarol en el 2017 no se puede encargar de esa función como si lo podría haber hecho quizás Álvarez Wallace que no estuvo después Terán lo que habíamos dicho tiene varias oportunidades pero después en el juego global del partido en el rendimiento no tiene mucha influencia creo que lo mejor de Peñarol se vio en el triángulo final y eso también marca que tampoco que Peñarol se desesperó por llevarse los 3 puntos la figura fue Kevin Dawson Formiliano y Cajelmacher tuvieron un clásico aceptable sobre todo Gary Cajelmacher que anuló a Bergesio después a Ignacio Lórez y tuvo una jugada con Gabriel Neves también que marcó un poco la cancha Trindade bajísimo bajísimo desde que arrancó el campeonato de clausura después de la renovación de su contrato se vino totalmente abajo ayer no no aportó prácticamente nada de lo que venía aportando Torres que creo que discrepamos ahí un poco con el rendimiento Wilson ahora me dirás para mí Facundo Torres ayer jugó máximo 5 puntos que tampoco es la responsabilidad de Facundo Torres no podemos cargar sobre las espaldas de un pibe de 20 años que todos los partidos sea la figura de Peñarol lo ha hecho bastante lo ha hecho bastante cuando no debería ser su función ayer estuvo bien controlado si yo discrepo para mí jugó más fue el mejor en el ataque para mí si no capaz que Terence hasta que se lesionó pero repito lo de Facundo Torres depende también del equipo cuando si tomás la pelota y no hay mucho compañero para maniobrar es difícil también a Terence lo dejó solo para el gol porque fue una buena atajada de Roget pero la primera de Terence el disparo cruzado hace el control muy corto Terence me parece se podría haber metido al área se apuró y sinceramente tuvo una jugada no lo voy a cargar a Terence con una jugada todo delantero puede fallar pero Torres se la puso para tomar y hacerlo y después en el segundo tiempo más allá de que estuvo controlado como decís vos tampoco se lo buscó es la realidad no se lo buscó tanto a Facundo Torres y después Matías Brito que cuando no está se lo extraña como sigo pensando pero le faltó mucha jerarquía peleó mucho jugó poco y eso le pasó en los tres clásicos que disputó o sea ahí ya el primer tiempo para mí es responsabilidad de los jugadores Peñuel tuvo algunas situaciones pero no no dominó a Nacional como debería hacerlo en un partido que tenía la responsabilidad de salir a atacar después están los cambios de Mauricio Larriera para mí los demora en el entretiempo debería haber salido Breta Vescaya debería haberse quedado en el vestuario y darle paso al Cebolla Rodríguez en la mitad de la cancha formar un 4-3-3 para controlar de mejor manera Emiliano Martínez y Gabriel Neves que estaban jugando a su antojo a esa altura del partido y después cuando se cansara Gargano era para poner a Fabián Estoyanov y retrasar al Cebolla a un doble 5 con Jesús Trindade decidió poner a Denis Olivera que a mí me parece un horror en la decisión no jugaba desde octubre y además no tiene las credenciales para entrar en este equipo de Peñarol y en un partido como el de ayer que podía definir un campeonato la culpa claramente no es de Denis Olivera que rindió hizo lo que pudo hizo lo que pudo corrió un poco más que Urreta incluso pero realmente no da la talla y recordemos que la llegada de Olivera se da para para intercambiarlo con Jefferson Quintana que bien o mal era un saguero de las formativas hoy en día Peñarol tuvo que retener a Rodrigo Abascal que tenía el pase hecho a Delfín de Ecuador tuvo que tomar la decisión de retener a Rodrigo Abascal por el mal armado del plantel de la defensa y que no tiene saguero son las formativas otra cosa que se menciona mucho el proceso de formativas y los jugadores que llegan a primera hoy Peñarol tiene que echar mano a jugadores que no son de la cantera porque no tiene otros jugadores para poner y que mensaje se le da a los juveniles como a a Máximo Alonso a Nicolás García si le damos un lugar a Denis Olivera en el banco creo que podría ser un mensaje de la cúpula del club que justamente tenemos a a Ignacio Rubio al aire ¿cómo andás Nacho? Buenas buen mediodía para ustedes todo tranquilo Nacho bueno antes de saludarte estoy viendo cuando te fui a llamar tenés un estado de whatsapp acá que dice tiene la foto de Denis Olivera con la camiseta de Peñarol dice fuerza moreno y cero bola a la gilada parte de la sociedad moderna se transformó en un cúmulo de gente que desde atrás de un celular creen que pueden hacer y decir cualquier cosa sin medir las consecuencias ni daños a familias completas en el acierto o en el error estamos contigo Denis ganemos todos ganamos todos o perdemos todos juntos vamos nosotros y ahí el brazo como siendo haciendo fuerza seguramente le quisiste dar un mensaje de aliento a Denis Olivera porque la verdad las cargadas en las redes ayer lo tomaron a Denis Olivera por encima de bueno del resto de los jugadores que estuvieron en la cancha que seguramente tienen la misma responsabilidad o más que Olivera bueno si eso lo puse no uso redes sociales ni las quiero usar entre otras cosas les tengo mucho mucho desprecio por por este tipo de cosas sé que para otras cosas de la de la vida han resultado buenas pero bueno yo no las comparto y menos los escárnios públicos esos que se hacen porque una cosa es lo que podemos decir en un asado en una cadena de amigos lo que sea sobre un jugador si es bueno si es malo si vale si debería entrar o no y otra cosa es es lo que se hace público que afecta pero no solo en la vida de los jugadores en la vida la gente en la diaria afecta muchas veces al jugador pero principalmente a su entorno y hay familia que está leyendo que está mirando y amigos y esas son las cosas hoy que se habla tanto de de la palabra de esa empatía en todos lados bueno la gente tendría que tener un poco más de empatía porque si el día de mañana le pasara alguno de lo que hace ese chiste con un familiar o con un amigo seguramente esas cosas le dolería y bueno esas cosas molestan como hablé hoy con el jugador de mañana él puede andar mal puede andar bien de Jalú cobrará bien cobrará mal eso son todos cosas que que se hablan en interna pero ya cuando cuando se meten con una persona con con formas con su con su raza con todas las cosas se está faltando y bueno ahí el club tiene que ponerse todo atrás del jugador y bueno hoy está un poco dolido pero pronto para ir a entrenar y levantarse claramente Olivera se ganó el chiste fácil inmerecidamente porque no pidió él para ingresar y tampoco fue que le faltó el respeto al club con su rendimiento ni nada parecido pero considero que fue un error y quería preguntarte si ha implementado que ante jugadores similares se le dé prioridad al juvenil se piensa implementar de quién es la responsabilidad de que quizás Denis Olivera tenga su lugar y Máximo Alonso quede relegado del banco de suplentes no debería hacer función de Darío Rodríguez por ejemplo que tiene un lugar como asistente técnico y conoce más el club de antes que Mauricio Larriera o el mismo Pablo Bengochea no no necesariamente porque porque digo Máximo entró el otro día y y y esta vez lo tocó a Denis ni uno ni el otro es decir tenés los jugadores que contrataste y con eso tenés que buscar hacer lo mejor posible la política del club a partir del próximo periodo de contradicciones seguro que va a ser que si tenemos un juvenil igual o mejor o apenitas peor que uno que viene afuera siempre vamos a a privilegiar al juvenil nuestro eso está más que claro pero pero no quiere decir que si vos tenés en el banco juveniles y tenés gente que es externa solo puedas poner a los juveniles y si crees que que ese te puede aportar que claramente Mauricio así lo creyó ningún técnico va quedó fuera del banco Máximo Alonso no no pero digo en el partido pasado entró y el 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 defensor entró y fue una y y seguro que va a ser uno de los juveniles que más alegría nos va a dar porque es un juvenil que literalmente la descosa pero por algún motivo el el técnico que es el que trabaja diario con ellos creyó que 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 bueno que Denis eh podía ser una alternativa y y ayer lo tuvo y lo usó y y se respalda la la decisión del técnico en el acierto o en el error porque para eso está ahí para acertar a veces y y alguna vez barrar también así que eh habrá tenido sus sus razones nosotros en el periodo de pases eh seguro que que esas cosas vamos a intentar que donde tengamos un juvenil con con mayor proyección que un externo eh siempre siempre vamos a preferir un un juvenil nuestro eh también es real que que en partidos como el de ayer y eso que lo dice mucho la gente grande mucho la gente grande del club los juveniles a veces los tiras en un partido abierto y le da la posibilidad de 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 lucirse y destacarse y empezar a agarrar confianza y a veces lo tiras en un clásico que viene arremado y algo no sale bien y capaz que le estás que le estás haciendo un golpe duro a su carrera desde el inicio entonces esas cosas que a veces en el ambiente del del fútbol se maneja y que los que saben de esto y los que se han dedicado a esto la manejan por lo pronto yo a veces los escucho aunque a veces yo pueda creer algo diferente eh entiendo que los que saben por algo lo hacen y tienen su su cuota de razón muchas veces ¿Cómo analizás el comienzo de Peñarol en este campeonato y más precisamente en en el clásico de ayer ¿Qué aciertos ves? ¿Qué fallas tanto de los jugadores como de Mauricio Larriera? Bueno arranco por 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 lo que no estamos conformes que es que estamos perdiendo puntos que no no deberíamos perder y y bueno esperemos que al final del campeonato no no lo lamentemos eh por suerte es un es un campeonato en que todos los equipos están perdiendo puntos y y la brecha sigue siendo muy cortita eh por otra parte si hubiésemos ganado alguno de esos puntos ya estábamos en la posición que queremos pero bueno por ahora no se ha dado también eh como digo el técnico tiene 30 días de trabajo eh y ahí vengo por las cosas buenas eh estoy convencido que que trabaja muy bien que trabaja con seriedad que trabaja una buena cantidad de horas que el plantel lo respeta que que él respeta el plantel y que ahí hay adentro hay eh seriedad y y compromiso cuando cuando eso se da normalmente los resultados vienen de eso siempre estoy convencido así que eh creo que que con el correr de de los partidos el equipo va a seguir mostrando creo que eso debe serlo lo que más tranquilidad me da que hasta en el partido de defensor que perdimos y y mismo ayer en muchos pasajes de del clásico eh tengo la sensación al mirarlo que el equipo sabe lo que tiene que hacer es decir hay una idea del técnico en el juego después por minutos se plasma y por otros no porque obviamente tenés 11 jugadores del otro lado que también juegan y que intentan romper lo 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 planificado pero yo con el trabajo estoy conforme y bueno y soy convencido que como se trabaja con seriedad y con y con ganas eh las las cosas llegan y en eso estamos Nacho dijiste bueno recién de de lo que lo respeta el plantel al técnico que hay seriedad eh en el trabajo eso no no tengo ninguna duda eh también es cierto es una realidad que el plantel no podía demostrar lo que demostró en el en el pasado este año esta temporada no 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 con la ría y la salida y Forlán con con todos el plantel no ha dado lo que todos pensamos que podía dar o que queríamos que diera en esta en este año eh se terminan muchos contratos es una realidad también cuando termina el campeonato sé que hay que terminar este campeonato a full que vos como presidente no vas a estar eh criticando a los que están pero sí quiero saber eh si es verdad o si va a pasar que que el plantel de la temporada 2021 va a tener muchos cambios con respecto a este y eso mismo que dijiste hace un ratito es lo que te voy a contestar ahora vamos a morir todos juntos abrazados festejando si ganamos y y y haciéndonos cargo todos a la par si si no ganamos cuando eso haya terminado me juntaré uno por uno y veremos quiénes quedan y quiénes siguen hasta ahora estos son los jugadores que nos van a defender y en esos jugadores voy a confiar hasta hasta que termine el campeonato y y bueno si Dios quiere eh dando la vuelta y si no se da eh haciendo la autocrítica de por qué pasó y corrigiendo Nacho que bueno seguramente lo de Terán sea un desgarro lamentablemente uno de los mejores jugadores que tiene eh Peñarol eh se le termina el contrato ahora a fin de mes ¿no? eh hay una posibilidad que siga si es que Peñarol llega a algún algún tipo de definición o cómo es el contrato Sí, sí estamos en conversaciones permanentes con su con su contratista y a la vez también con su equipo en en Brasil y bueno eh creo que que lo vamos a tener hasta que termine el campeonato y y bueno y después eh seguirán negociando si si lo podemos tener por un tiempo largo en el club que que bueno es un jugador que ha estado a la altura y y nos interesa obviamente si está al alcance nuestro retenerlo ganarlo por por un buen tiempo en el club sé que están trabajando en el día a día y también en el futuro así como eh se logró que creo que para Peñarol fue bueno más allá de que Matonte se equivocó con la expulsión de Cristian Rodríguez eh fue un árbitro que seguramente eh fue más parejo que lo que iba a ser Cuña que que era el que quería Nacional eso fue un logro de ustedes pero también están pensando en el futuro eh en qué está la situación del Vasquito y Regrae por ejemplo que es uno de los jugadores que hemos hablado nosotros por lo menos respecto al arbitraje yo creo que fue un buen arbitraje con un error eh grande que que bueno eh no no lo veo con con mala intención el error me molestó muchísimo obviamente nos condiciona al final del partido porque lo íbamos a a ir a buscar en los últimos minutos como la como la camiseta manda y eso obviamente al quedar con 10 un poco te condiciona pero pero creo que que en que en línea general el árbitro hizo un buen arbitraje y y no le pesó el el clásico eh con respecto a las a las incorporaciones estamos trabajando en todo el tiempo va a mostrar que que Peñarol ya no va a volver a pagar esos sueldos que pagaba eh y que realmente va a haber un cambio institucional a partir de abril de los nuevos contratos grande eso hace que que muchos jugadores en las negociaciones muchos de los jugadores con los que estamos piensen que bueno que cuando llegue abril eh vamos a aflojar y y se va a volver a algunos tipos de contratos y bueno el tiempo le va a mostrar que no y y que el club va a pagar X plata por cada jugador y el que quiera venir en esas condiciones bien y si no encontraremos alguno que venga teniendo en cuenta la situación económica de Peñarol comentabas que la idea es bajar el presupuesto considerablemente ¿varía en algo la idea sobre el presupuesto y sobre el armado del plantel teniendo en cuenta si el campeón es Peñarol si el campeón es nacional o si el campeón es uno de los otros equipos? Sí, sí, varía inevitablemente varía y bueno no es lo mismo armar un plantel para la otra temporada siendo campeón que no siéndolo pero bueno en todos los casos estamos muy convencidos del cambio institucional que queremos hacer a partir del primer periodo de pases que vamos a tener que es el de abril y bueno y ahí se va a ver que realmente no es que Peñarol va a dejar de pagar bien va a pagar más lógico de lo que se paga hoy en día que bueno que creemos que para el medio es no se ajusta a la realidad de Peñarol a la realidad económica de Peñarol y eso hace que permanentemente año a año o nos obligamos a vender apurados y si no vendemos nos terminamos endeudando a razón de unos cuantos millones de dólares por año por mantener esos presupuestos que son insostenibles entonces es en lo que vamos a empezar a trabajar a partir del próximo periodo de pases ¿Cuándo se van a publicar los números de la situación económica que se había comentado en el plan de gobierno que iba a ser el primer mes de mandato? Bueno si nos atrasamos capaz que 15 días por primero porque fuimos encontrando algunas cosas y rearmándolos y después porque los íbamos a publicitar a través de las redes sociales en un video contando la realidad de cómo habíamos agarrado el club unos días antes del clásico y bueno después decidí pararlo unos pocos días porque como estamos convencidos que lo vamos a hacer no cambiaba nada una semana más y sé que cuando eso se publique va a dar que hablar y no quiero sacar el foco de este campeonato que es la prioridad para nosotros así que lo dejé para después del clásico probablemente sea la semana que viene con seguridad que que estemos subiendo ese video con los números generales del club explicados para que la gente sepa la realidad que hay y que después la puedan medir de acá a tres años quizás el tema que más se criticó más se comentó los hinchas se tuvieron bastante divididos fue el cambio de Saralegui a Mauricio Larriera ¿había cierta desconformidad del plantel con el técnico anterior? ¿influyó en algo de la decisión? bueno si había no lo voy a decir y después fue una decisión mía que no siguiera el área deportiva no no formó parte de la decisión fue una decisión mía que no siguiera ¿y en el caso de la contratación de Maximiliano Pereira? bueno ahí había unos cuantos que estábamos de acuerdo porque a veces lo que la gente no sabe es que a veces te paran en la calle y te dicen oh en vez de traer un jugador joven rubio bueno la gente lo que no sabe es que no hay periodo de pases es decir los jugadores que traes ahora o están libres hace 7 meses al 3 de octubre normalmente el que estaba libre al 3 de octubre ya estaba libre en junio julio agosto que cuando es el periodo de pases esos esos jugadores la mayoría de los que fuimos a buscar o no estaban en condiciones físicas o pedían salarios que eran astronómicos o lo que sea y bueno el mono Pereira fue el el jugador que encontramos con muchísimas ganas de venir con un salario acorde a la realidad del club a rendimiento y y que se se transforma si llega de titular o de suplente a un salario muy acorde a la realidad de nuestro club y claramente en un perfecto estado físico con 10 champions arriba y 3 mundiales y con 37 años vuelvo a decir es el en este periodo de pases solo se puede traer jugadores libres no es que que traemos al mono Pereira por no traer a a alguien como te dice la gente que esté en vigencia no bueno eso es como como el reglamento indica y es el tipo de jugadores que podemos traer obviamente para nosotros una contratación para mí en particular que fue quien fui a buscarlo y después recibí el apoyo de varios compañeros una contratación que el club le va a hacer muy bien en muchísimos aspectos y que y que vuelvo a decir no tiene ninguna contingencia económica real para el club teniendo en cuenta la situación de Peñarón en la tabla hoy al 4 de febrero se está considerando aceptar la posición de Uruguay 3 o Uruguay 4 para la clasificación de las copas internacionales de Uruguay 4 casi con seguridad que no que es ahora en 3 o 4 días de Uruguay 3 tenemos casi 15 días más que ahí con algunas fechas ya transcurridas vamos a evaluar que vamos a hacer perfecto y teniendo en cuenta también como como se da este campeonato ya hay algunos algunos puestos que se esté pensando en reforzar sin tener en cuenta los los jugadores que se vayan que ya sea segura la posibilidad de reforzar esas posiciones sí bueno estamos convencidos que necesitamos un 9 de área no un segundo 9 estamos muy felices con lo que está haciendo Matías Brito por ejemplo por la entrega que tiene por las ganas por la decisión porque las busca todas y porque aparte tiene gol necesitamos un 9 más de referencia en el área que hace muchos años que no tenemos que te asegure cierta cantidad de goles por campeonato y bueno después tenemos un par de puestos más en la cancha que tenemos sí o sí necesidad de reforzarnos y en eso estamos Nacho se está trabajando por lo menos me he enterado que atrás de la tribuna Cataldi poder construir el nuevo la nueva concentración para para juveniles en qué está eso es un proyecto supongo que recién arranca pero pero es la idea a que ahí pasen a vivir los muchachos que están que llegan del interior bueno ahí van a vivir atrás de la de la Cataldi en un terreno que es del club que que tiene un bosque hermoso que tiene una piscina que hay que reforzar la dos canchas de fútbol y dos salones enormes de fiesta en los que vamos a hacer adentro unos 30 dormitorios para ellos y después eso va a quedar permanente porque van a estar a una cuadra de la ciudad deportiva cuando la ciudad deportiva esté hecha quiere decir que esa va a ser nuestra nuestra casa de juveniles por mucho tiempo tiene un montón de cosas buenas que los juveniles que normalmente vienen del interior bueno yo que sé extrañan los paisajes más naturales y bueno ahí van a vivir entre árboles en un lugar ideal en una zona que va creciendo mucho va la facultad para ir enfrente esta zona américa hay transporte para todos lados y bueno están pegados al campeón del siglo y es un proyecto que nos tiene contentos que hoy vamos a recibir hoy mismo dos de las de las cotizaciones que hicimos para esa reforma y que creemos que entre tres y cinco meses va a estar pronta en estos días vamos a hacer una jornada en la que vamos a fijar a las peñas de todo Uruguay todos los que quieran venir a pasar un día ahí en ese lugar y lo más grande que tiene de abandono de un buen tiempo de esos salones de fiesta y el pasto y el entorno va a ser una jornada todos juntos de limpieza y después está a punto antes de que venga la empresa a hacer la construcción propiamente dicha eso genera sentido de pertenencia a todos los que allí vayan a trabajar y bueno lo que venimos predicando en el club de trabajar todos juntos a través de los mismos objetivos Bien y en cuanto a la ciudad deportiva ¿cuándo estarán o cuándo proyectan ustedes que tendrá Peñarral por lo menos algunas canchas ahí en ese sector porque bueno era la idea ¿no? de la ciudad deportiva me acuerdo que se hizo una conferencia de prensa ahí se limpió el terreno pero después no hemos visto mayor movimiento ¿cuándo se podrá retomar la obra? ahí ya es más atrás de la Damiani ¿no? Ahí es frente a la Damiani atrás del estacionamiento que está del otro lado del camino bueno estos días estuvimos recorriendo aquella obra que se presentó hace un año no quedó en nada el pasto está súper crecido y se ha vuelto en ese terreno a utilizar de basural quiere decir que hay que volver a hacer muchas cosas casi de cero y hay que iniciarlas solo a modo de comentario para nuestro socio Wilson y respecto a tu pregunta nosotros cuando iniciamos el proceso en el club este nuevo proceso lo que intentamos primero es conocer los números del club que nos ha llevado estos 45 o 50 días que llevamos después intentar asegurar el capital del club como lo era el tema Facu Torres porque eso depende también de nuestro ingreso a futuro cosa que se hizo firmándole un contrato a tres años y nos falta saber si estamos o no clasificados a la Copa Libertadores que eso es una diferencia de 3 millones de dólares en el año o no cuando sepamos con qué de esas cosas contamos ya sabemos más o menos cómo agarramos el club ya tenemos el capital del club asegurado en ese jugador y en algún otro nos falta simplemente saber si vamos o no a fase de grupo de la Copa para ir a saber realmente con la caja que contamos y cómo dividimos los ingresos que tenemos en órdenes de prioridades seguro que uno en los órdenes de prioridades primarios es las dos canchas de la ciudad deportiva pero como te digo tenemos todavía que terminar de cerrar algunas cosas que bueno lo vamos a ver en los próximos días bien Nacho bueno muchas gracias por este rato que estuviste con nosotros y bueno esperemos que pueda mejorar Peñarol dentro de la cancha para que esté más tranquilo todo el club te mandamos un abrazo muchas gracias Nacho un abrazo grande éxitos en el programa ustedes dos y bueno estoy siempre a la orden cuando necesitan un fuerte abrazo notable la palabra de Ignacio Rubio el presidente de Peñarol pausa que estamos muy atrasados y volvemos con la recta final del programa no te calientes con un mal servicio calentate con el mejor sistema de calefacción en Las Hoguer Manos somos expertos en sistema de acondicionamiento térmico vendemos e instalamos todo tipo de calderas y radiadores realizamos montajes mantenimientos y suministro de equipos los mejores sistemas de calefacción doméstica comercial o industrial llámanos al 2600 0965 o visitanos en lasoguermanos.com.uy para conocer todos nuestros productos y servicios distribuidora veterinaria Santa Catalina dedicados a la nutrición de tu mascota venta de alimentos nacionales importados y líneas específicas medicadas gran variedad de medicamentos y accesorios envíos a domicilio sin cargo distribuidora veterinaria Santa Catalina más de 30 años de trayectoria te esperamos en Avenida Luis Alberto de Herrera 1502 a pasitos de Montevideo Shopping teléfono 2622 5280 o WhatsApp 099 33 2478 distribuidora veterinaria Santa Catalina Estudio GQG si necesitas abrir tu empresa te brindamos el asesoramiento para optar por la mejor alternativa también clausuras certificados de ingresos liquidación de impuestos y de sueldos un equipo integrado por profesionales expertos en consultoría contable tributaria jurídica y laboral brindamos atención personalizada y valor agregado a la medida de las necesidades de nuestros clientes comunícate para tener el mejor asesoramiento a través del email info arroba estudio GQG punto com y la web estudio GQG punto com Tienes problemas con tu pareja llamanos no hacemos terapia pero te hacemos la mudanza RIGU transportes no te estreses más somos especialistas en mudanzas embalaje de muebles cuadros y electrodomésticos visitanos en www.rigutransportes.com o llamanos al 2 902 2588 o escribinos al 094 416 931 RIGU transportes si querés bajar costos en insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa llámate al mago de la limpieza que él te soluciona todo el mago Merlim cuenta con detergentes limpiadores desinfectantes hipoclorito papel higiénico y lo que necesites en insumos de limpieza llámalo al 095 9811 77 o seguinos en instagram arroba merlimpui y pedí tu presupuesto Mercado.natural venta de las mejores frutas y verduras por mayor y menor productos orgánicos y más compra y venta de minoristas comunicate con nosotros al teléfono 23 62 74 28 seguinos en instagram arroba mercadonatural estamos en la ciudad de la paz en avenida josé artigas 652 y el montevideo avenida 18 de julio 21 84 esquina juan polier mercado punto natural 2 2 o 2 2 3 estás pensando en darle un toque diferente a tu casa ponle color con pinturería propios 26 años en el rubro brindando asesoramiento y confianza Contamos con amplia variedad de artículos de ferretería, sanitaria, electricidad y barraca Llevando su pedido sin costo a su hogar Nos encontrás en José Valle Yordóñez 1738, esquina Ramón Anador Pinturería Propios, su propia pinturería No duden consultar 2613-0815 Venite a BurgerTime y comete las mejores hamburguesas de Montevideo Pásate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereire, 26 de marzo O pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya Visita nuestro Instagram, arroba BurgerTime UI Y entérate de todas las novedades Estudio GQG Si necesitas abrir tu empresa Te brindamos el asesoramiento para optar por la mejor alternativa También clausuras, certificados de ingresos, liquidación de impuestos y de sueldos Un equipo integrado por profesionales expertos en consultoría contable, tributaria, jurídica y laboral Brindamos atención personalizada y valor agregado a la medida de las necesidades de nuestros clientes Comunícate para tener el mejor asesoramiento a través del email info arroba estudio gqg.com Y la web estudio gqg.com No te calientes con un mal servicio Calentate con el mejor sistema de calefacción En Las Hoguer Manos Somos expertos en sistema de acondicionamiento térmico Vendemos e instalamos todo tipo de calderas y radiadores Realizamos montajes, mantenimientos y suministro de equipos Los mejores sistemas de calefacción doméstica, comercial o industrial Llámanos al 2600-0965 O visitanos en lasoguermanos.com.uy Para conocer todos nuestros productos y servicios Mercado Punto Natural Venta de las mejores frutas y verduras por mayor y menor Productos orgánicos y más Compra y venta de minoristas Comunicate con nosotros al teléfono 2362-7428 Seguinos en Instagram Arroba Mercado Natural Estamos en la ciudad de La Paz En Avenida José Artigas 652 y en Montevideo Avenida 18 de Julio 2184 Esquina Juan Polier Mercado Punto Natural ¿Tenés problemas con tu pareja? Llámanos No hacemos terapia Pero te hacemos la mudanza Rigu Transportes No te estreses más Somos especialistas en mudanzas Embalaje de muebles Cuadros y electrodomésticos Visitanos en www.rigutransportes.com O llámanos al 2-902-2588 O escribinos al 094-416-931 Rigu Transportes ¿Estás pensando en darle un toque diferente a tu casa? Ponele color con pinturería propios 26 años en el rubro Brindando asesoramiento y confianza Contamos con amplia variedad de artículos de ferretería Sanitaria, electricidad y barraca Llevando su pedido sin costo a su hogar Nos encontrás en José Valle Yordoñez 1738 Esquina Ramón Anador Pinturería Propios Su propia pinturería No duden en consultar 2613-0815 Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 Tres recomendaciones para el regreso de las vacaciones Si conviviste con amigos u otros grupos familiares Evita el contacto estrecho con personas cercanas Por un periodo de 10 días Si volvés al trabajo y podés teletrabajar los primeros 10 días, mejor Si no, extrema las medidas de prevención que ya conoces Distancia, tapabocas, higiene y ventilación Y si sos de los que toman vacaciones los fines de semana Hacé el máximo esfuerzo para mantenerte en tu propia burbuja Los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio durante las vacaciones Presidencia de la República Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo Pásate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereira y 26 de marzo O pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya Visita nuestro Instagram, arroba BurgerTime UI Y entérate de todas las novedades Si querés bajar costos en insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa Llámate al mago de la limpieza Que él te soluciona todo El mago Merlim Cuenta con detergentes, limpiadores, desinfectantes, hipoclorito, papel higiénico Y lo que necesites en insumos de limpieza Llámalo al 095 98 11 77 O seguinos en Instagram Arroba Merlimp UI Y pedí tu presupuesto Distribuidora Veterinaria Santa Catalina Dedicados a la nutrición de tu mascota Venta de alimentos nacionales importados y líneas específicas medicadas Gran variedad de medicamentos y accesorios Envíos a domicilio sin cargo Distribuidora Veterinaria Santa Catalina Más de 30 años de trayectoria Te esperamos en Avenida Luis Alberto de Herrera 1502 Apacitos de Montevideo Shopping Teléfono 26 22 52 80 O Whatsapp 099 33 24 78 Distribuidora Veterinaria Santa Catalina Seguimos en PID Radio Y hay mensajes Muchos imagino más Después de lo que fue el empate En el Clásico Y seguramente después de la nota Con el presidente Peñarol Que bueno Dejará comentarios positivos y negativos también Sí, muchísimos mensajes Que nos llegan al 2014 Con el prefijo PID Más el comentario Acá nos dicen Cristian Palacios Es el 9 que necesita Peñarol Estaba jugando bastante bien en Chile Palacios No sé si está Como para venir Rublio siempre igual Habla mucho y no dice nada En qué manos estamos Hay algunas críticas Otros que vangan al presidente Esto ya no jugó Y ya no debe jugar más en Peñarol Un partido de suplente Y cuatro lesionados El Cebolla igual Urreta y Gargano ya está Siguen llegando los mensajes Al 2014 Piquerés tendría que haber jugado de volante Y sacar a Urreta Y de lateral Valentín Rodríguez Esa idea me gusta O al revés Y hablando de ideas Acondicionamiento térmico El mejor Más a Las OE hermanos El mejor acondicionamiento térmico Calderas Aircondicionados Todo Con la gente Las OE hermanos Los podés encontrar En el 2600 890965 El plantel El plantel No rinde Lo que tenía que rendir Eso es seguro Segurísimo Mi abuelo tiene 97 años Y 87 años de socio Socio número 992 Un fenómeno Le mandamos un abrazo Gargano en los últimos dos partidos Cerró no menos de 20 pases Hasta que no nos libremos de él Y del Cebolla Seguiremos igual Hay quejas para el juez También del partido Lamentable lo de Matonte El mismo que no expulsa Vergesio y Jacob Por rojas directas En dos partidos distintos Y el mismo que no expulsa A un jugador de cerro largo Por doble amarilla En el campeón del siglo Ayer debió expulsar a Méndez Antes de tiempo Y expulsa más al Cebolla Mal Mal al Cebolla Es cierto Es cierto Coincido con Con el oyente también Creo que No hubo empate Porque el empate No fue por el arbitraje Pero tuvo Algunos errores Más allá que yo Te digo la verdad Comparado con haber tenido Cuña Banco Banco A Matonte Aunque tuvo Algún error Y además otra cosa Masa Matonte habitualmente Saca más tarjetas Hoy me hablaba Santiago Pereira De eso también Que habitualmente Matonte es un juez Tarjetero Ayer no sacó Tanta tarjeta El partido Estuvo bastante tranquilo Para ser un clásico Y además de Si querés la mejor Tranquilidad para tu alimentación Punto natural Masa Punto natural Venta de frutas Y verduras Al por mayor Y menor Productos orgánicos Compra y venta A minorista Los podés encontrar En Instagram En Mercado Punto natural Teléfono 2362 7428 18 de julio 2184 Esquina Juan Polier Y también están En La Paz Avenida José Artigas 652 Punto natural Llegan más mensajes Saludos de Dani Díaz Saludos de La Peña Colonia Todo Mancha Unos grandes En Colonia Nico de Durazno Algunos Nos están pidiendo Limpieza de plantel Y si querés Bajar tus costos En insumos Y productos Para la limpieza De tu hogar Llámate al Mago de la Limpieza Que te lo soluciona Todo Con insumos De limpieza De primera calidad Llámate al 095981177 O seguinos en Instagram Arroba Merlimp Uy Y pedí tu presupuesto No sé Qué opinás De lo que están comentando Sobre todo De la posibilidad De que salga Urreta Vizcaya Del equipo Que ingrese Piquerés Creo que era La idea que tenías Para la oncena Sí Bueno Obviamente Que el técnico Sabe más que yo Pero Lo que dijo El oyente Yo lo hacía al revés Dejaba Piquerés De lateral Para no cambiar tanto En la defensa Piquerés Ya viene adaptado A ser lateral En primera Y dejaba A Valentín Como volante Por izquierda Lamentablemente También hay que buscar Ahora Un volante Por derecha Al no estar David Terán Pero bueno Es algo Que se puede hacer El saludo A Gabo Que en Instagram Siempre nos saluda El que nos está escuchando El saludo a Gabo Que teníamos pendiente El saludo Para él Entre otros Saludos Que van Llegando A la gente De Solidaridad Carbonera Que ayer estuvo La pancarta De Peñarol La verdad Han colaborado En esta red De ollas populares Y merenderos En esta época De pandemia El saludo Para todos Para todos ellos Y bueno Y también Para toda la gente De Peñarol Que está escuchando ¿Estás pensando En darle un toque Diferente a tu casa Wilson? Estoy pensando Ponele color Con pinturería Propios 26 años En el rubro Brindando asesoramiento Y confianza Los encontrás En José Valle Y Ordoñez 1738 Esquina Ramón Anador Pinturería Propios Su propia Pinturería Bien Y si estás Necesitando Asesoría Para abrir Tu empresa O cualquier Asesoramiento Que puedas tener Para Con la gente De estudio GQG Que brinda El mejor Asesoramiento También Certificado De ingresos Liquidación De impuestos También de sueldo Un equipo Integrado Por profesionales Expertos En consultoría Contable Tributaria Jurídica Elaborar Son los mejores Los podés encontrar En info Estudio GQG Punto com Y también En www.estudio GQG Punto com Sobre todo Ahí al contador Quiñones Ayer estuvo viendo El partido Bueno Quedó ahí un poco Complicado Con el Con el resultado Pero bueno Ya va a salir Acá me llega un mensaje Del amigo Santiago Vergonzoso Como les cuesta Criticar fuertemente A Urreta Vizcaya Nunca ganó nada En Peñarol Nunca jugó En un clásico Trota la cancha Y se esconde Para no agarrar la pelota Creo que lo criticamos Tres o cuatro veces Solo en el programa Yo pedí que no Que no fuera titular Pido que no sea Titular Por lo menos En mi opinión No sé qué más Qué crítica Hoy es más que Gargano Agrega también el socio 182 965 Necesitamos un mediocampo Dinámico y joven La culpa no es de Denis Olivera Es de la directiva anterior Que sin que lo pidiera Forlán Y en Danubio Iba a quedar libre Hicieron un negocio Haciéndole firmar Contrato por tres años Varias críticas Que llegan Al armado del plantel Creo que Bueno el armado del plantel En su momento En esta misma emisora Yo por lo menos Lo comenté Denis Olivera Bueno Es un jugador Que en Peñarol No ha podido demostrar Está bueno el apoyo Que le quieren dar ahora Están malas Las críticas Encarnizadas Con Denis Olivera La burla Que se está teniendo Con el jugador Eso es una cosa La otra Es su nivel En Peñarol No ha jugado bien Creo también Que hay varios Mensajes En relación a Los cambios de la Riera El de Denis Olivera La tardanza En poner algunos jugadores Pero algo que no han comentado Y que me quedó en el dé Del principio del programa Me pareció Bastante Erróneo Por no decir Una palabra más fuerte La actitud que tomaron En los últimos días Los ex directores técnicos De Peñarol Diego Forlán El día antes del clásico Haciendo algunas declaraciones Bastante El día del clásico El día del clásico mismo Bastante desacertada Sacando quizás Un poco de chapa Con que no había perdido Dos partidos seguidos Si esa es la vara Que tenemos en Peñarol Yo creo que Lo de Forlán en Peñarol En el armado del plantel En el armado del equipo Recordemos que Contra Deportivo Maldonado Puso a Terence Contra la banda Y a Cristian Bravo Por la otra Y dejó en el banco A Facundo Pelistri Y Facundo Torres Creo que Hoy en día No está En condiciones De salir a A tratar mal A hablar mal Del técnico de turno Lo mismo hizo Saralegui El día de ayer Que le fue mucho mejor Que a Forlán Que era Con muy poco Lo podía lograr No ha sido muy distinto De lo de la Riera En ese sentido Al menos el nivel De los técnicos Ha sido parecido Yo creo que le era Saralegui Usando sus redes sociales Para pegarle A Pablo Bengochea Que Está bien Saralegui Fue campeón de América Y del mundo Y Bengochea No Así todo Bengochea Es mil veces Más ídolo Que Saralegui En Peñarol Y jamás habló mal De Saralegui Al menos que Yo tenga No, públicamente Públicamente no Yo Entiendo A Forlán Y a Saralegui Que puedan estar dolidos Por muchas cosas Las que pasaron Hay momentos Porque es una realidad Claro Hay momentos De todas formas Como ese dicho Que dice La libertad es libre Pueden hacer lo que quieran Yo creo que Por lo menos ayer No era lo mejor De todas formas Tampoco hay que darle Tanta trascendencia A lo que cada uno Pueda declarar Que todos tienen derecho A declarar lo que quieran Pero Lo importante Son los que están ahora Es la realidad Yo respeto Lo que hicieron Bueno Mario Saralegui Mucho más Que fue campeón De América del Mundo Con Peñarol Pero Nosotros nos tenemos Que preocupar Ahora Hoy De lo que tiene Peñarol Ahora Y si hay una realidad Yo sigo diciendo Que lo principal Son los jugadores Que tienen más responsabilidad Que los entrenadores Pero si hay una realidad Es que ni Forlán Ni Mario Saralegui Consiguen los resultados Que había que tener En Peñarol Y hasta ahora La Riera tampoco La Riera recién Va a unos partidos Ellos tuvieron más partidos No consiguen los resultados Esa es la realidad Lo único que lograron Fue darle de comer A las fieras Y si querés darle De comer a las fieras Distribuidora Veterinaria Santa Catalina Dedicados a la nutrición De tu mascota Venta de alimentos Nacionales Importados Y líneas específicas Medicadas A pasitos Del Montevideo Shopping Teléfono 2622 5280 O el Whatsapp 099 332 478 Distribuidora Veterinaria Santa Catalina Le mandamos un saludo Al amigo Martín Nos siguen llegando mensajes En estos últimos minutos Que nos quedan de programa Creo que el mono está bien Y si el mono está bien Y lo demuestra Me gustaría ver al mono De lateral Y Giovanni Volante Es otra de las posibilidades Yo creo que el mono Entre la cuarentena Que tiene que hacer Entre que se pone a punto El campeonato Le va a quedar Tres o cuatro fechas No creo que haga un cambio De esa magnitud Mauricio Larriera Al menos que Que ya estén las chances Perdidas en el campeonato Que en ese caso Sería lo mismo Prácticamente Si ingresa El mono Pereira O no Si Eso es algo Para tener Para tener en cuenta Dejame Comentarte más A que Los especialistas En mudanzas Es la gente De Riu Transportes Riu Transportes Mudanzas Y embalajes Los podés encontrar En triple W Riu Transportes Punto com Y en los teléfonos 2902 2588 2902 2588 Y en el teléfono Celular 094 416 931 La gente De Riu Transportes Si sos como Santiago Pereira Por ejemplo Que capaz que lo tiene Que correr De la casa Riu Transportes Te hace la mudanza Lo más rápido Posible También el amigo Marcelo Perolini Que habitualmente Lo corren Bueno Riu Transportes Ahí te llevan todo Para tu nueva casa Para mi la anual Muy lejos Hay que apostar Hay clausura Y las finales Dice acá otro mensaje El Lolo debe jugar Por lo que inyecta Anímicamente Comparto el tema De la anual Lamentablemente Veo muy difícil Por tema de rendimiento Si Peñarol ganara Las 11 fechas Que quedan por delante Se llevaría a la tabla anual Por la irregularidad Que tienen los otros equipos No lo veo a Peñarol Encadenando 11 triunfos Al hilo Cuando le cuesta Tener 2 o 3 A lo largo de la temporada Creo que pasó una vez sola Con En los últimos 3 partidos De Saralegui Fue la única racha Que tuvo Peñarol En lo que va del año El clausura Si el clausura Está a la mano Igualmente Peñarol Tiene que En rendimiento Se ve lejos Claro Cuesta imaginarse A un Peñarol campeón En este momento Creo que si le gana A Boston River Deportivo Maldonado Deportivo Maldonado Que creo que es el siguiente No me acuerdo ahora Si Cuál era la sexta fecha Con Cerro Largo Me parece Ahí Peñarol Si gana esos 3 partidos Al hilo Se puede meter arriba Y ser firme candidato Al título Hoy a Peñarol Lamentablemente Lo veo lejos Ojalá me sorprendan Para bien Y En unas cuantas semanas Estemos hablando De Peñarol campeón Si Es difícil Pero bueno Todo puede pasar La realidad Es que hoy Hoy parece difícil Siempre después De un partido Como el de ayer Te parece todo Más lejano Hasta ahora Lo que pasa Es que siempre Lo que nos ha ilusionado Es la tabla La tabla si Porque otros Han perdido puntos Pero nosotros Nunca aprovechamos En toda la temporada Esa es una Una realidad Bueno Wilson Estamos terminando El programa Ya de Padre y Decano Radio Hoy te toca Invitarme al almuerzo Te sugiero Burger Time Las mejores hamburguesas De Montevideo Podemos ir al local De Gabriel Pereira Y 26 de Marzo Ya estuviste comiendo Ayer las hamburguesas Bueno Una papa frita No te va a hacer Mucho mal Otro día más Ya a esta altura Del partido Wilson Visita el Instagram Arroba Burger Time Uy Y enterate de todas Las novedades Los amigos de Burger Time Que le mandamos un saludo Por hoy es todo Entonces Wilson Mañana nos reencontramos En Padre y Decano Radio Por hoy es todo Yo sigo Por acá en la vuelta Que a la hora 16 Tenemos fútbol O Peñarol Para seguir Hablando Del carbonero Del decano Y bueno Recuerden que Esto sigue Peñarol Y siempre Peñarol Vamos arriba Así hicimos Padre y Decano Radio Pero la pasión No termina Seguimos vibrando A lo Peñarol En Padre y Decano Punto com Vayan preparándose Los peñarolenses Peñarolenses Y no No termina Seguimos Gracias.